Buenas Nos han llegado estas figuras que son una pasada Os voy a contar un poco porque encima tienen historia Nos ha hecho una chica californiana que se llama Miss Mindy que resulta que su abuela trabajaba en Disney como ilustradora, ayuda a dibujar Pinocho y toda su familia son artistas ¿En serio? ¡Qué guay! Y eso, se ha inspirado un poco en el cómic folcoamericano Y así, les ha hecho a todas caras de mala pero es que mirad que pasada en los detallitos Bueno, esta es una locura Es que hay una historia en cada figura, esto es alucinante Son figuras cuento, ¿no? ¡Qué guay! Hay muchas columnitas con las rosas Es de esas cosas que te hace querer volver a ser un niño pequeñito ¡Qué bien! ¡Míralo el canal! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Mirad! Tiene mariposas en el pelo Y esta también Pero es que aquí no acaba la cosa Lidia, apaga las luces A ver que le tengo que meter mano al chico este El que viene con sorpresa ¡Dios mío! Bueno, por si os faltaba algo para llevaroslas a casa ¿Son mágicas o no son mágicas? La verdad es que no sé cuál me gusta más Es que malefica Ya, está guay los colores Pero es que la reina mala Pero es que blanca nieve Pero es que las bellas No puedo, me gustan todas ¿Nos las llevamos todas, Bea? Todas, por favor Venga, adiós ¡Adiós!